Este fin de semana en el municipio de Sonzón se realizó Entre Nieblas Festival 2016. En este evento confluyen dos de las principales culturas urbanas del ámbito local y nacional, como lo son el rock y el rap. Lo que se le está dando a los grupos y a la música urbana en general tiene un simbolismo, un significado, y es que este aporte se está dando ya incluso desde empresas, podemos verlo por ejemplo desde los patrocinadores, como la Escuela de Música, como la Alcaldía Municipal, como Cultura, que se han dado cuenta de que tenemos algo cultural muy importante en el municipio de Sonzón, que son esos procesos urbanos y que se les está dando una relevancia y una importancia, y muchas instituciones además de los integrantes de los grupos de rap Sonzón han dado la mano a este proyecto, a este proceso. Esta versión del festival contó con la participación de un gran número de artistas, tanto locales como foráneos. Es muy importante porque aparte de que se les da la oportunidad de presentarse a diferentes grupos, que apenas están saliendo a la escena local, es bueno porque aparte el pueblo los está conociendo, entonces también es bueno que empiecen a invitar grupos de otros lados, en este caso nosotros que somos de Medellín, para hacer más ameno el festival que se realice. Es muy importante que en los municipios se hagan ese tipo de festivales, porque así motivan mucho a todo el arte y toda esa cultura que hay en estos lugares, más que todo con lo que tiene que ver en este momento con el rap y el rock, el hip hop y el rock, que es muy necesario que siempre hayan esos espacios, porque eso evita que terminen por ahí haciendo lo que no deben, y cosas como esas, y se termine cumpliendo muchos sueños que se quieren cumplir sobre esta música. Con espacios como este se avanza en el fortalecimiento de la cultura y la buena utilización del tiempo libre entre los jóvenes del municipio. Todo este año trabajé en un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Comunidades, Arte, Biblioteca y Cultura de Escenarios para la Paz, y ese yo estuve trabajando en el Mirador del Arma, un edificio allí donde hicimos un proceso artístico, yo di unas clases de rap a unos niños, creamos todo un proceso ahí, ellos, con ellos hicieron unas canciones, sacaron unos temas, y se logró hacer una alianza para que el proyecto aportara un dinero al festival y también ellos poder cantar, o sea que ellos ahorita van a poder cantar y va a ser como su primera vez en tarima así grande y con rap y todo eso, entonces fue de alguna manera como poder vincular las dos cosas y ayudarnos, que eso es lo importante, porque hacemos lo mismo, cultura. Entre los artistas invitados hubo representantes de la ciudad de Medellín, al igual que los municipios vecinos de Nariño y La Unión.